Integrantes del ilustre Colegio de Abogados del Juicio Oral Capítulo Oaxaca protestaron esta mañana en las instalaciones de los juzgados civiles y familiares del Estado para exigir al Consejo de la Judicatura autorice la reanudación de actividades y se levante la suspensión de los términos y plazos judiciales. El colegio, que aglutina a unos 600 abogados en las diferentes zonas de la entidad, señaló que este retraso afecta la impartición de justicia a diferencia de otros estados del país en los que diversos órganos han retomado su actividad, pero bajo protocolos sanitarios. Es por ello que como colegio piden que se siga esta misma dinámica, pues con la cuarentena se han agravado diversas problemáticas como las familiares o de violencia hacia cónyuges. Es decir que tememos que en el próximo acuerdo del Consejo de la Judicatura sigan prorrogando el servicio y no estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque otras instancias, como lo es el Tribunal Contencioso Administrativo, como lo es todos los juzgados de distrito, los unitarios, los colegiados, todo el fuero federal, ya han iniciado labores de manera alterna. Esto es presencial y vía electrónica, de ambas formas. Pero en esta ocasión y en base al acuerdo ya mencionado, no vemos que el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca haga lo mismo. Es decir, ahorita la impartición de justicia está estancada. Sí es cierto que hay servicio, pero no es al 100. Nos condicionan a darnos de alta en un sistema que se llama RUNE. En ese sistema nos dan una clave. En ese sistema, ya con esa clave, pides una cita en el tribunal virtual y el día que te den esa cita es sólo para presentar una demanda o un escrito, pero ese escrito y esa demanda ahí se van a dormir. No la van a acordar. De hecho, no la acuerdan. Menos la van a ordenar a emplazar. ¿Por qué? Porque no han autorizado a los actuarios, a los ejecutores, ir a emplazar, a notificar a los demandados para que el proceso inicie. Lo peor de todo, en el caso de divorcios encauzados, la ley establece que presentada la demanda, en el acuerdo de erradicación de la demanda, se ordenará que en el término de tres días el demandado comparezca a ratificar su demanda de divorcio y en esa ratificación se decreta el divorcio. Esto para que cese la violación al derecho a libre desarrollo de la personalidad del cónyuge, ofendido del cónyuge, que ya no quiere vivir en matrimonio.